Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Vamos a limpiar hoy el refrigerador y me da pena enseñárselos, chicas, todos, ¿cómo está? Porque está horrible. Está casi vacío y la razón por la que está casi vacío, chicas, es porque como vamos a salir fuera, no había comprado nada y esa es la otra razón que me estaba esperando para limpiarlo. Pero creo que abajo no se los voy a enseñar porque abajo, aquí abajo, sí está terrible, de terrible, de terrible, de terrible, de desordenado todo esto, muchachos, de verdad. No, si quito esto van a ver cómo, miren, miren las zanahorias esas que ya no están buenas y ya para ahí abajo ni les enseño. Vamos a limpiarlo, la razón por la que me estaba esperando es porque vamos a salir y entonces quería dejarlo limpio y ya prácticamente lo voy a dejar vacío. limpio y vacío a la misma vez, así que vamos a limpiar ahorita, espero que se me motiven. Si alguna de ustedes tiene un refrigerador así de sucio como el mío, este, pues, motívese conmigo a limpiar y este, y pues nada, vamos a comenzar, chicas. ¡Gracias! Y chicas, para limpiar mi refrigerador, yo siempre utilizo mi limpiador natural de agua con vinagre. Este, es un limpiador que yo hago, muy fácil de hacer y súper seguro. Es natural, es seguro para limpiar nuestro refrigerador porque es, como les digo, es natural y ustedes saben que, pues, en nuestro refrigerador ponemos las cosas que ingerimos, nuestros alimentos. Entonces, entonces, no hay necesidad de limpiar con químicos. Este, yo les recomiendo siempre hacer su limpiador de agua con vinagre, 50 y 50% de cada uno. Y con eso tenemos para limpiar nuestro refrigerador, aparte de que lo aromatiza, le da un buen olor, lo desinfecta. No, no hay que desinfectar el refrigerador porque no es un hospital, pero me refiero a que los malos olores, este, los quita y también quita cualquier residuo que haya de comida dentro del refrigerador. Eso es lo que yo utilizo para limpiar dentro de él. Ya afuera, pues, lavo todo lo que son mis contenedores también. Aquí ya estoy lavando lo que son los contenedores, saqué todo, limpié todos los contenedores. Yo utilizo jabón natural también, no tienen químicos, mis jabones para los trastes no tienen químicos. Ya muchos de ustedes saben, yo compro mis jabones en línea en una tienda que se llama Growth Collaborate. Si ustedes quieren saber, este, qué es eso o con qué se come, bajen aquí en la cajita de información. Hay un link ahí que dice donde compro mis videos o link para comprar los jabones con Growth Collaborate. Si ustedes quieren chequear, y perdón, pero Milo acaba de entrar y sonó la puerta. Estoy grabando aquí en mi cuarto, chicas. Hoy no fui a mi oficina, estoy haciendo Overvoice aquí en mi recámara, porque es más fácil para mí a veces que estar allá. Aparte de que en mi oficina pasan mucho los carros al lado de ahí, entonces me traje todos los aparatos aquí a mi recámara. Aquí estoy y Milo acaba de entrar. Y este, hola Milo, estoy haciendo Overvoice para las chicas. ¿Cómo se te ocurre entrar? Pero bueno, mis chicas, les decía, este, sí, que si quieren chequear el link, por ahí está, para que sepan dónde yo los compro. También los pueden conseguir en la tienda en línea, en, perdón, en la tienda de Target. Pero hay una razón por la cual yo los compro aquí. Si ustedes quieren saber, no se olviden chequear el link y este, o el enlace que está ahí en la cajita de información. Y pues nada, aquí lavando todos los contenedores. También si quieren saber a dónde compré estos contenedores o les interesan los contenedores de mi refrigerador. También en la cajita de información, por ahí está mi tienda en Amazon. Ahí donde dice mi tienda en Amazon, ahí los van a encontrar. Todo lo que miren en mis videos, chequenlos en la tienda en Amazon, porque muchas veces ahí se los dejo. Si acaso no está, entonces me preguntan y yo les digo, les doy el enlace. Pero por su mayoría casi tengo todo ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después de que ya terminé de lavar todos los contenedores, pues como pueden ver, me brinqué a limpiar todo lo que era la parte de adentro, a secarlo ya. A secar bien, me gusta siempre limpiarlo y dejarlo un ratito con el vinagre para que se limpie bien y se le quite todo lo que sea el aroma comida, todo el mal olor que haya tenido. Y después de eso ya vengo con una toallita extra limpia, vengo y le quito todo eso con una toallita con agua. Y prácticamente eso es todo lo que hago, chicas, en cuanto al refrigerador. A mí me gusta ir siempre estante por estante cuando estoy sacando la comida, pero en esta ocasión saqué todo de un solo como pudieron ver al principio. Y así fue como lo hice esta vez, pero normalmente voy estante por estante, saco un estante, quito todo, lo limpio, lo pongo para atrás y cosas así voy haciendo. Pero en esta ocasión lo hice todo de un solo, porque por el tiempo también, chicas. Pero la verdad que a veces pensamos que le damos muchas vueltas, pero si decidimos a veces tomar, digamos una hora, depende de qué tan grande sea tu refrigerador o el electrodoméstico que vayas a limpiar. Pero decidimos tomar media hora, media hora. Y si eso es lo único que podemos hacer en el día, hagámoslo, aunque sea una sola cosa. O sea, la verdad es que eso es lo que yo hago, pero en esta ocasión, como les digo, tenía una razón por la cual me estaba esperando con el refrigerador. Entonces, por eso es que me tardé un poquito. Pero lo de arriba no estaba tan, tan mal como la parte de en medio, mis chicas, la parte donde van las verduras. No les mostré exactamente al fondo cómo estaba todo, pero eso era lo que más, más dañado, sucio estaba. Así que pues las voy a dejar y vamos a seguir limpiando y ahorita hablamos más adelante. ¡Gracias! 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 Bye, bye.